me imagino que esto es esto es un tanque para emboscada básicamente claro es un tanque se utilizaba en asaltos rápidos como vehículos se utilizaban en asaltos rápidos y yo 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 lo que les dije jugando con la lata de sardinas con la latica de sardinas muy buena movilidad estamos buscando en batallas arcade por supuesto ustedes se meten en batallas reales ahorita casi me volteo se meten en batallas realistas y se van a conseguir con la sorprendente cosa tiene buena movilidad hay que decir la verdad claro no he podido jugar con él pero se meten a jugar batallas realistas y se consiguen con la deliciosa sorpresa de que todo el mundo está jugando con alemania y entonces tiene que esperar partida de alguien más que esté jugando en batallas realista que quiera jugar con otra nación pero no todo el mundo quiere jugar con esto porque claro es el tanque nuevo menor no sé cómo disparaste porque tienes la recámara súper dañada hermano eso es pequeña cosita que no aguanta nada es que miren esto es totalmente horripiles sin veros a una nueva batalla de war thunder y a una nueva crítica de esta última actualización que nos encontramos con un pequeño amiguin que colocaron de hecho él salió porque la yo me metí en el de me metí en el de observar y no no me acuerdo de la vez que me metí me metí para revisar no grabé nada porque tampoco no podía jugar con nada no sé que nada pero me metí para revisar más o menos que era lo que venía y éste no lo viste creo que lo colocaron a última hora lo más icónico de la actualización es esto creo que ya habíamos hablado de esto de hecho hablamos de esto abiertamente en el directo el directo que se jugó que jugué en twitch el último directo hablamos abiertamente de leopard yo y dije es verdad me sorprende de una sobremanera de que hayan agregado este leopard o sea estábamos esperando el 2 a 0 el da a 1 cuando mucho pero nunca bueno que básicamente son modelos tempranos de este mismo modelo pero nunca jamás que iban a agregar el 2 a 4 pero bueno aquí está y es como dicen algunos para agregar equilibrio fue más o menos para agregar equilibrio algunos que dicen que es como un tiger evolucionado en cierto modo se puede decir que los diseñadores pensaron en el tiger tomaron el tiger el tiger clásico alemán para el diseño de este leopard se puede decir es el más grande icónico vehículo de la segunda guerra mundial para diseñar este vehículo en cierto modo si se podría llegar hay algunos que lo se velan se podría decir pero ok compósito tiene blindaje compuesto como pueden ver es a prueba de municiones químicas ahora supuestamente modificaciones a esta es la nueva opción que nos da para cómo se dice analizar los vehículos y aquí más o menos vamos viendo qué tan efectivo puede ser determinado vehículo disparando al vehículo como pueden ver penetración no posible o sea un capeceta 70 si él hay que podemos colocar cualquier tipo de munición que utilice el amigo como pueden ver creo que gracias a estas orugas y a esto que tiene aquí ya aquí pueden ver que no es efectivo para más o menos juzgar vamos a ver leopard 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 ustedes buscan aquí cualquier vehículo vamos a poner rusia vamos a colocar rusia exactamente vamos a colocar esto y vamos a colocar su munición machetada si no me equivoco si no me equivoco sería exactamente esto aquí supuestamente no debería penetrar no no debería penetrar aquí sí aquí también y aquí tal vez aquí sí y entonces van analizando más o menos aquí un poquito más arriba ya no aquí sí de costado ni hablar y por aquí también básicamente este el t 64 b destruiría un leopard básicamente por casi todos lados básicamente solamente no lo destruiría de disparándole justamente acá y vamos a analizar el blindaje que tiene el amigo como pueden ver esto es una salvajada lo que le colocaron aquí el blindaje homogéneo composición armor yo de verdad lo vimos no lo analice en cuestión no aquí ya no tiene tanta protección pero se puede decir que aquí sí 120 milímetros sí básicamente está bien defendida la torreta y aquí tiene también una buena cantidad de blindaje básicamente de frente está más o menos protegido se puede decir básicamente nada más elementos y blindaje homogéneo laminado o sea en pocas palabras hecho van de placas comprimidas si parece que es blindaje ser amizado hasta donde yo tengo entendido el leopard tenía blindaje ser amizado no no hay más nada que decir y aquí tiene penetración pero aquí ya se conseguirían también con otra buena cantidad de blindaje que aquí no la refleja básicamente en el blindaje aquí sino que está un poquito más adentro y esto verde serían las chapas externas entonces no se podrían tampoco tomar en consideración porque si es que no se pueden tomar en consideración aquí ya están viendo 250 milímetros por aquí abajo pero sería un punto débil sería un punto débil porque disparando la munición entraría rebotaría y entraría pero esto no porque son las chapas externas habría que ir directamente a los blindajes a los blindajes internos que tienen y como pueden ver son varias chapas porque aquí estamos colocando blindaje homogéneo laminado de 15 milímetros cada uno externa de composición 220 la primera y blindaje homogéneo laminado de 45 o sea un animal aco duro de penetrar vamos a decirlo así y su munición munición como podemos ver sí 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 por supuesto que es esta munición cinética yo le llamó munición cinética para no tener que decir ap de verdad de verdad proyectil perforación de blindaje estabilizado por aletas con casquillo desechable en pocas palabras sabots vulgarmente como se le conoce o sin munición cinética creo que por ahí tengo una gráfica de la representación en cámara lenta de la penetración de una munición de esta y en verdad es una barra reforzada de acero con tus teno y demás componentes pero en verdad que hace un daño cuando entra porque la velocidad que lleva y el calor que genera en la penetración que es una cuestión que ustedes ni siquiera se imaginan y es que es una barra vamos a decirlo así es un pedazo de hierro y en verdad que hace el daño que nos hace una munición con explosivos en verdad que sí ahora vamos a ver cuál es su principal enemigo su principal enemigo vendría siendo este animalaco no viene siendo todavía el B pero vamos a ver vuelvo y repito no los he probado anteriormente un amigo me prestaba para que probara los tanques pero esta vez no he podido probarlo entonces no puedo juzgar a ciencia cierta y decir decir este animal está machetado este animal está machetado este animal es machetado porque no he tenido oportunidad de ir a la casa de este querido compañero a jugar con los tanques me imagino que tampoco no los debe tener en esta oportunidad porque agregaron más o menos vehículos básicamente luego lo mismamente a lo mismo a este prácticamente hay que dispararle aquí y ahí sí ya le hace más o menos daño pero también tiene una cantidad de blindaje homogéneo, metal polimer block ok esto este parece que ya tiene el blindaje sí cápsulas de blindaje separadas con aire comprimido y polímeros químicos aparentemente aparentemente no me hagan caso pero aparentemente lo que le agregaron son esto son piezas de blindaje adicionales externas internas y externas que se removían fácilmente que son es como una especie de blindaje de ese chablo en Inglaterra agregaron al centurión este este ya va ok la antiaérea esto es más o menos supuestamente pienso lo mismo que estaban comentando en el foro oficial de War Thunder esto lo colocaron como para hacer una nivelación porque a Inglaterra le faltaba una buena antiaérea básicamente básicamente lo que y esto es más los más relevantes que agregaron aquí y supuestamente lo estaban dando hasta con un evento estaban entregando 150 unidades de esto para no sé qué evento donde también estaban rifando una una laptop chetada tiene blindaje químico blindaje reactivo vamos a decirlo así blindaje reactivo y una pequeña pala tipo bulldozer que también le da una buena cantidad de blindaje de frente que le ayuda bastante de blindaje de frente esto se utilizaba para borrer minas mayormente para aquellas personas que no sepan para que se utilizaba esto para remover minas mayormente utilizaban esto ahora lo que no me gusta porque ese sí lo estuve viendo en el DEP es que nada más tiene esta munición y tiene 259 metros de impulso básicamente es un mortero básica Lemon es un mortero ahora vamos a ver qué tanto te ayuda en la investigación tiene recompensa 647% más o menos y ahora vamos a ver la otra adquisición que se puede decir que es una señora adquisición también y de hecho este es ustedes dirán no pero el no, no es el Leopard algunos dirán no pero el Leopard no yo quiero el tipo 90 yo quiero el tipo 90 yo mire nunca de hecho todos los vehículos que están en War Thunder ninguno de los modernos me hacía ilusión ninguno ninguno de hecho ninguno me llama la atención el Leopard bueno el Leopard es el Leopard y esas son palabras mayores el Leopard 2 a 4 pero si hay un tanque en verdad que me llama la atención es este y este con este me imagino que más adelante van a colocar el tipo 10 que es la versión evolucionada de este ese es el tanque ese es el señor tanque esto es un lío para japonés básicamente tiene lo que llegamos así el barco que es toda esta parte y la una parte de aquí adelante lateral también es solo eso es un chasis único y exclusivamente de blindaje adicional que es soldado en la parte íntegra del vehículo y aquí nos estamos de lado bueno cuestiones de Leveo chicos cuestiones de Leveo me imagino que como los demás también tienen su blindaje aquí le están colocando la opción de poderle disparar por aquí abajo y reventarlo pero tengo entendido hasta donde lo que tengo yo y de este bueno no me crean pero de este investigué bastante mucho antes inclusive de jugar War Thunder y en un tanque que yo le venía siguiendo la pista y si la parte frontal de este vehículo era era como un casquillo vamos a decirlo así un casquillo de blindaje macizo aquí adelante que diseñaron ellos para aguantar bastantes embates de frente aquí no estamos de la vez igual que el tanque israelita no me acuerdo como que se llama el tanque israelita este moderno que tiene el motor aquí adelante no me pregunten el nombre porque no me acuerdo resulta que la parte delante del motor también es como especie de un casquillo de blindaje reforzado que el motor el motor está adelante y la tripulación se coloca todo atrás no me acuerdo el nombre Mara Marava Marca Mar 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 Marca Mar Marlava una broma así es un hombre israelita pero es que este animal ya modificaciones y me imagino que viene ah tiene una sola pero 520 500 metros esta munición está mucho más OP que la del Leopard Willy Willy si miren este este esta DM23 tiene 500 metros 425 que esto debe estar también próximo para recibir su nerfeito hay que decir la verdad también las cosas como son le van a colocar tiene 7.8 segundos de recarga y velocidad tiene 72 kilómetros por hora vamos vuelvo repito claro que esto 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 es que esto es una una versión este tiene 8.7 segundos y se mueve 65 kilómetros por hora no donde donde estamos no estamos en Japan no estamos en Japan ok tiene 5 5 segundos de recarga esta la van a tener que nerfiar a Juro ale aquí tiene 73 kilómetros por hora o sea porque casi nadie juega a Japón casi nadie juega a Japón pero es que esta munición está mucho más cheta es que ni siquiera para qué sacarse ah pero es que miren esta 650 1100 de velocidad de salida no pero sigue siendo mejor la JM33 sigue siendo muchísimo pero rato largo mejor la munición stock que tiene es mucho mejor y este de stock tiene esta también que penetra 650 tiene los mismos 1114 la única diferencia es que este tiene las Fs digámoslo así de stock y tiene las otras para investigar y en cambio el otro tiene la munición cinética de stock stockcillo o sea es 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 delicious pero se podría llegar a decir que creo que el tipo 90 es el tanque más chetado que tiene War Thunder precisamente en este momento el tipo 90 por las municiones por el tiempo de recarga y por su movilidad y por la cantidad por el blindaje que tiene aunque le falta le falta blindaje hay que decir la verdad sí 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 o sea este tiene un poquito más de blindaje pero tiene un poquito más de recarga y su munición no es tan efectiva pero me atrevo a decir que el tanque más cheto que tiene War Thunder ahorita para ver 78 modifications este tiene los mismos menos esta la tiene tiene de stock las Fs y esta nada más tiene 600 la otra tiene 650 tiene 540 básicamente esta es igual a la munición del tipo 90 básicamente la MX 40 pero esto no tiene no tiene el blindaje por supuesto que no tiene jamás y nunca el blindaje que tiene el tipo 90 y creo también no quiero tampoco decir porque me parece supuestamente lo que tengo entendido y supuestamente lo que yo he estudiado habrá personas que me dirán que tal eso no es así estás equivocado estoy equivocado no es problema hermano pero hasta donde tengo entendido el tanque más moderno que hay ahorita actualmente en War Thunder es el tipo 90 y el Abrahams son los dos tanques más modernos que tiene actualmente War Thunder por lo que acabo de ver los tanques más chetos que tiene War Thunder ahorita claro también el Leopard se puede decir que hay nivelación pero chicos en verdad que ya los rusos o sea los rusos no que tú sabes que los rusos tienen el T60 y no sé qué 60 kilómetros por hora 7.1 y su munición es que chicos ya no pueden decir no esto la van a tener la van a tener ok este tiene ATGM pero igualito los ATGM a la velocidad que vuelan son más o menos tratar de que no es que no o sea contra las municiones cinéticas yo creo que no hay no hay padrote no es que no no pueden tener toda el ATGM que quieran pero es que miren si tú tienes un tipo 60 64 62 lo que te dé la gana y te consigues con un Leopard o con un tipo 60 y te dispara la munición cinética pierdes tú pierdes tú porque la munición de ellos va a llegar mucho antes que la tuya es que miren no quiero porque hay muchos hay muchos fanboys y sé que hay muchos fanboys del 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 Abram porque lo sé y hablo de no lo que pasa es que tú dices eso porque tú eres fanboy del tipo 90 los tanques japoneses en cierto modo no lo voy a negar porque no lo voy a negar no voy a negar que que me fascinan estos vehículos japoneses aunque básicamente esto es tecnología alemana todo el mundo sabe que los alemanes y los japoneses trabajan a la par y hasta el día de hoy sigue siendo así si no por ejemplo pongo HTC y Mercedes-Benz y bueno que más quieren ustedes escuchar eso es trabajar a la par todavía hasta el día de hoy en tecnología los Mercedes-Benz tienen tecnología japonesa y los HTC tienen tecnología japonesa también ahora ellos tomaron un Leopard lo modificaron corrigieron los errores que tenía y construyeron esto debe ser una locura tener este tanque y de hecho es por el que voy es por el que voy antes que el Leop antes que el Leop voy a intentar tenerlo antes que el Leop como ven me faltan nada más bastantes tanques bastantes tanques porque apenas voy por el tipo 61 y me falta investigar 6 vehículos o sea tengo que investigar todo esto y aquí investigar 2 vehículos más para después venir por acá exactamente exacto y básicamente aquí podría saltar de investigar todo esto comenzar a investigar al tipo 90 saltándome directamente al tipo 74 bueno ¿cómo es eso? para que haya personas que no sepan cómo son las investigaciones lo que no tenga línea de continuidad te lo puedes saltar y aquí este básicamente no tiene línea de continuidad o sea yo teniendo lo que me pide aquí 6 vehículos que nada más tengo uno teniendo 6 vehículos investigados tengo que saltar después al grado 5 investigarme los 2 que me pide aquí que son los 2 únicos y teniendo estos 2 investigados puedo saltarme este ah no para ver no si puedo saltarme directamente este teniendo 2 vehículos investigados porque este no tiene línea de continuidad y comenzar a investigar el tipo 90 ahora a continuación nos vamos a ir a probar esta cosita al campo de batalla crítica como crítica de los vehículos no puedo pero lo que digo es eso o sea mi opinión mi opinión particularmente respetando también cualquier otra opinión aparte es esa o sea el tanque ahorita prácticamente para mí por lo que yo sé de los vehículos no los he probado pero sabiendo sus prestaciones históricas sabiendo sus prestaciones y viendo las que les han colocado ahorita momentáneamente vuelvo y repito momentáneamente porque esto me imagino que lo van a toquetear lo van a toquetear pero ahorita mismo lo que tienen en War Thunder creo que el tipo 90 es el tanque más chetado que tiene actualmente War Thunder entonces vámonos a batalla con el amigo 221 wow casi se me olvida casi se me olvida pero no se me olvida se me olvidaba decir que este amiguín es pedido por la amiga Elizabeth Juan que tenía tiempo que no comentaba pero sé que está siempre por ahí pendiente que dice que el nuevo SD221 mid 2.8 cm Panzer Bunch 41 haga su debut en el próximo video aquí está amiga Elizabeth el amiguín para ver que podemos hacer con él aparte de eso los amigos y coloqué los comentarios juntos amigo Micklock dice Kanak juega con el tanque alemán de tier 1 el que metieron en la actualización ok y el amigo gato loco que secunda la noción del amigo Micklock dice digo lo mismo que este amigo ok aparte de eso tenemos dos comentarios destacados que dicen y son el amigo Axeligro que dice la última actualización va muy lag no sé por qué y el amigo Cleven 33434464 dice me parece que con esta actualización el War Thunder da un lag y tirones terribles entonces lo que les voy a decir a los amigos en cuestión es vámonos a batalla y a ustedes dos les contesto cuando termine la batalla por supuesto entonces ahora sí vámonos a batalla ya que estamos todavía esperando partida porque todo el mundo quiere jugar batallas reales tier 1 con esta cosa no entienden no entienden que tiene que haber otras personas otras personas jugando con otras naciones porque tiene que haber otras personas con otras naciones y completar por lo menos 10 y 10 para que la partida se abra yo porque bueno voy a sacar el video con esta cosa porque normalmente no juego no juego es muy raro cuando hay una actualización que juega batallas realistas pero es que este tanque no rinde nada en batallas arcade ¿por qué? porque tiene dos tripulantes y con uno solo que te va a meter ahí al que estás arriba ya estás listo estás liquidado no duras en batallas arcade no duras nada con esta cosa a menos que te escondas en un punto esperar que los amigos pasen y ese no es mi estilo de juego miren 17 tenemos casi los 10 para abrir una batalla en unión europea servidor de unión europea ya se quitaron se fueron están viendo de aquí uff pero es que es horrible esperar cuando hay un vehículo así de tier 1 esperar una batalla realista es es un 10 cruces un 10 cruces ok por fin entramos en una batalla esta cosa no tiene fuerza como les estaba diciendo por fin entramos vean vamos a tratar de girar la torreta la torreta no giro para acá no giro para acá básicamente es casi como un puma como el puma de 75 milímetros casi casi prácticamente pero un poco más desprovisto porque lo que tiene son dos dos tripulantes nada más dos tripulantes única y exclusiva uff tiene buena movilidad pero no muy buena estabilidad ese es el detalle entonces básicamente esto es que esto prácticamente no 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 hay que llevarlo con very much cuidado no no tiene es que no tiene es igual que todos los carros de este estilo tiene cruce cruce sobre bien que difícil es de controlar ya les voy a decir que no pero se cuesta bastante controlarlo imagina porque no tiene las mejoras todavía vamos a ir con very much cuidado vuelvo y hago la acotación que había hecho antes porque el amiguin tiene dos tripulantes con uno que liquiden es el tanque esta ley y aparte de eso tiene blindaje de lata de sardinas ok ya destruyeron a uno de los amigos por allá eso es hermano sube por ahí yo me meto buena ok artillero muerto boom me dio la artillería y esto es para medio defendernos aquí en batallas realistas porque en batallar acá devuelvo repito no le veo mucho el sentido ok se están enfrentando ok reventaron al amiguin boom la munición de alta penetración que es más o menos el que da la cara por él ok están reventando los amigos por allá aquí no sé quién es que está pero aquí está aquí está bien vamos avanzando por Aiki con Beri Moche cuidado el enemigo ha tomado la iniciativa vamos a aguantarnos un ratico aquí no hay nadie por allá no, no hay nadie por allá ok eso es hermano ábreme el paso uy, 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 uy ese avión ese avión estuvo un poco peligroso es un poco peligroso un poco peligroso por aquí hay uno recuerden que no tenemos ametralladora con esta cosa no ametralladora no ametralladora bien ahí tenemos que quedamos atascados por aquí vamos a ver que no venga nadie por aquí creo que si hay alguien por allá pero no lo tengo no lo no lo no lo no lo no lo distingo desde aquí están capturando por allá están conquistando este punto y nos están dando por allá también por acá no hay nada no por aquí no hay nada están conquistando veamos no veo no veo nada todavía por aquí toma no pasa nada todo está en paz calma y tranquilidad por aquí hay gente no sé pero me muevo me muevo no veo a nadie por allá le están dando al amigo por allá aquí hay uno vayos buena esa aquí hay no uno hay dos hay dos o sea que vamos a quedarnos un rato por aquí están conquistando por allá pero es que no lo tengo claro allá está ok bumba vamos no te lagué no te lagué buena ayuda para matar enemigo y el otro está por aquí rayos mucho lag esos también se están quejando de esto en el foro de la cantidad de lags que hay no vaya a venir ninguno por acá vamos a ver vamos a ver toma whatsapp whatsapp uff que lag tan impresionante me tienen me tienen más o menos estamos aguantando con el animalito claro batallas reales vamos a ver no venga nadie por ahí que ahora están conquistando otra vez por allá pero ya no me ya no me da buena espina irme a meter por allá o sea hacia el punto B me da muy mala espina con esta cosa meterme al punto B en cualquier momento un avión me va a caer me van a ametrallar me van a hacer cualquier tipo de maldad y me van a reventar estoy seguro de eso es que no las llevan no las llevan falta el punto C están tratando están tratando de aguantar allá en el punto B no veo más nadie por Aiki vamos a tratar de venir otra vez por acá puede ser posible que no le haya hecho nada ayuda para matar enemigo transmisión dañada no sé por qué se me cruza solo porque se me cruza solo se me cruza solo vamos 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 hey ya lo reventaron ya lo reventaron se me cayó se me cayó el internet se me cayó el internet se me cayó la sarvedara chicos se me cayó se me cayó la conexión disculpen pero mi internet está así internet está bien también no tiene todavía pero se me cayó la conexión todo el mundo quedó estático disculpen chicos entonces aquí estamos de regreso ya más o menos más les enseño les enseño en la última batalla en la última batalla me saqué todo prácticamente todo me lo saqué todo pero cuando digo todo es todo relativamente se puede decir todo con excepción del motor y con una que otra cuestión que faltó pero básicamente me tiré ruedas suspensión filtro ajuste mecanismo piezas y extintor disculpen de verdad chicos que se salió se salió porque ahorita estoy así con el internet y de hecho quería comentar algo que saben que estoy subiendo también skyrim skyrim también decidí subir skyrim por lo mismo porque hay días que no tengo internet chicos y para aquellas personas que siguen viendo los directos vamos a ver cuando lo cuadramos y lo dejamos de repente no sé que lo que pase mayormente para los fines de semana porque es cuando el lag en temprano por supuesto buena tarde también se pone pensado realmente un golpe de tardecita temprano de repente mañana o algo así no sé por qué el problema que estamos teniendo muy muy severas complicaciones con el internet y de hecho ahorita me conseguí conectar de nuevo porque cuando le digo que se me cayó es que se me salió hasta se me cerró el juego tuve que volver a ingresar y hacer login y todo porque el internet anda así anda así entonces hasta medio crash el juego y todo se me disculpan de verdad de que a 20 hay días que por eso es que a veces estoy que pongo un día war thunder de repente el otro día no me da chance o de repente bueno voy a intentar seguir grabando y metiendo vídeos de skyrim ahí intercalado porque aparte de eso también lo quiero volver a jugar y lo quiero compartir con todos ustedes quiero que lo disfruten y que me comenten a ver qué tal pero a mi parecer creo que lo que va de skyrim perdón lo que va de skyrim está estado bastante bueno y entretenido ahora retomando con este pequeño amiguín como pudieron haber visto en los bloopers que lo que también hay batallitas que me tiré de hecho lo comencé probando porque es que miren para entrar con esta cosa en verdad es horrible entrar con esperar a entrar con esta cosa en una batalla reales en arcade nuevo rinde no rinde porque nada más que te veían y te disparen al conductor que llevas aquí arriba estás listo porque tiene dos tripulantes nada más creo que rinde más en batallas reales como pueden ver rinde más es en batalla de red de nombre revisé el blindaje o 16 milímetros 21 16 7 fine con cualquier ametralladora lo liquidan lo liquidan literalmente hablando pero como vieron no se comportó mal en batallas realistas porque porque si te sabes mover y eso es algo que vengo yo diciendo desde que estoy montando estos vídeos en el canal y de warthunder si te sabes mover si sabes más o menos por dónde van a ir los enemigos y te conoce los mapas y sabemos menos qué posiciones tomar y todo lo demás si sabes eso de repente tienes un poquito de ventaja con él pero de que de repente vaya a ser un tanque rendidor de repente bueno por estar en tier 1 y que muchas personas en esos tieres no tienen un conocimiento así grandemente así horrible y que digamos menos que también te consigas con otro crack que no seas tú por supuesto que no seas tú hablando de mí vayan a pensar que realmente quiero quiero no quiero que haya palabras mal interpretadas nunca jamás creo que y vuelvo repito pueden ver mis estadísticas por ciento quiero quiero enseñar una cosa cuando se van a sus estadísticas que tienen misiones finalizadas yo tengo como 5000 misiones finalizadas y decía bueno pero es que no avanzo ahí y hasta que caí en esta cuestión de cuentas en batallas batallas totales como tal nada más en arcada tengo 7000 y en batalla realista tengo 4000 que es lo que llaman número de vuelo para que ustedes más o menos saquen una conjetura porque primero me jugué bastante en arcada en antes de pasarme a realista y en realista ya tengo pero misiones finalizadas como tal porque muchas veces yo por lo menos no lo niego no lo niego no soy de los que bueno se terminó la batalla para mí para qué me voy a quedar sencillamente le doy a salir de la batalla y listo entonces no te cuenta lo que vienen siendo misiones finalizadas entonces misiones finalizadas como tal que tengo son como 5000 3000 por aquí y 2000 por acá como pueden ver pero en total para que sepan esto porque eso también fue algo que descubrí yo ahorita recientemente yo sé pero porque no avanzo si yo ya tengo más de 10.000 batallas y entonces fue que caí aquí en número de vuelo que está aquí debería ser el número de vehículos controlados en vez de número de vuelos pero saben que originalmente war tuner comenzó como vehículos con vehículos aéreos bueno dejaron eso sí así se quedó y listo se acabó porque aquí dice mire el tiempo de juego casa tiempo bombardero avión carro tata 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 y como pueden ver yo en aviones lo que tengo son apenas horas en cambio antiaéreo propulsado o de seis horas tengo cuatro días juego carro de combate y aquí tengo esto más o menos lo que tengo horas 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 y aquí días y es total jugado porque también tengo que decir la verdad no tengo mucho tiempo jugado pero más o menos para que sepan ese pequeño dato técnico ahora con respecto al amigo como les estaba diciendo no es eso es eso es jugarlo más o menos como de repente se tiene que jugar colocándose en posiciones pero de que sea un tanque rendidor primero el segundo de carga la munición que carga bueno donde está no está mal vamos a decirlo así no tengo nada en contra él no lo oye nada más no le ha llenada malo puedo decirlo tiene muy buena movilidad eso sí lo maneje en stock todavía no lo he manejado con todas las mejores que le acabo de sacar me falta el motor y todo lo demás pero en sí se puede decir que no le haya nada malo ahora con respecto bueno como ustedes pudieron haber visto los amigos que hablaron de la que hay como pudieron haber visto presente el mismo la que ustedes si tiene porque también jugó con otros vehículos desde que se vea la actualización y si tiene hay lag hay problemas de carga de textura hay problemas de que a veces te bota de la partida porque todo esto me ha pasado a mí y es algo que se comenten el foro también te bota de la partida solo solo sin tú tener ningún inconveniente con tu internet de saca de la partida texturas que no cargan hay vegetaciones que no carga en los mapas más que nada donde están las cuestiones nuevas que han agregado hay cosas pero les voy a hacer un comentario que creo que ya lo comentaba varias personas directamente por respuesta de mensajes que de preguntas que me han hecho cuando una actualización está nueva con ese que cambian muchos archivos primero que nada y cambian cosas quitan cosas ponen para aquí y mueven para allá y hacen ese tipo de cosas entonces esto es como un río revuelto hay que dejar que el agua se asiente otra vez entonces acuérdense que ellos vienen trabajando sobre la marcha y entonces está todo revuelto está todo movido y conforme van a ir avanzando los días se va corrigiendo y van a lanzando porque han lanzado desde que sale la actualización ya han salido como de esos tres micro parches y unos dos parches un poquito más grande más o menos entonces tiene que tomar en cuenta de que conforme se va moviendo porque esta gente nunca cierra los servidores y aparte que nunca cierra los servidores nunca cierra el juego nunca nada o sea como otro juego que sencillamente dice bueno estamos mantenimiento disculpa los inconvenientes y próximamente las próximas horas podrá volver al juego no esta gente sigue trabajando sobre la marcha y entonces bueno no lo jugamos así no la jugamos así y hay que esperar que vayan siendo corregidos los problemas aquellas personas que sepan cómo hacer los reportes vayan haciendo los reportes entonces no se quejen por ahora mantenga la calma pero esto va a ser corregido próximamente con hay que tener calma y paciencia pero ellos van a arreglar toda esta cuestión pero esto siempre pasa con las actualizaciones o cuando lanzan un parche grande o cuando lanzamos menos una actualización relevante donde hacen algún tipo de modificaciones sea lo que sea entonces hay que tener calma y eso va a ser solucionado porque personas que tienen problemas que no escuchan los sonidos hay otras personas que tienen hay muchos books que tienen problemas hay personas que inclusive se han reportado porque tienen problemas por el playstation y todo pero esto va a ser resuelto seguramente tengan calma y tengan paciencia porque la actualización está recién salida y claro que siempre hay books entonces vamos a tratar de darles tiempo a la gente para que los vayan solucionando todos poco a poco le digo chicos a aquellas personas que vienen llegando nuevos están llegando al canal suscríbanse suscríbanse y metan el dedo durísimo a la campana para que cada vez que hagan login en youtube youtube les informe cuando hay nuevos vídeos pero a veces no informa chicos entonces dense una vueltica por el canal para que vean el de más contenido porque hay contenido y a veces si no les informa se ven el contenido directamente del canal aparte de eso a veces da un que otra fallita viéndolo desde la página de inicio de youtube entonces mi recomendación es sí o sí váyanse directamente al canal y vean si hay o no hay nuevo contenido y aprovechan y le dan un repaso a los vídeos que están por ahí que de repente no hayan visto hay listas de reproducciones todo está ordenado todo está ordenadito chicos créanme que todo está ordenadito entonces se meten en lista de reproducciones y van a conseguir todo fríamente calculado o sea lo ven ahí y ahí pueden sacar todo el tipo de contenido que puedan hay ayuditas de war thunder hay demás gameplay sin necesidad de ser de war thunder hay mucho otro contenido como lo estoy diciendo ahorita actualmente me dio la fiebre por skyrim y estoy subiendo skyrim pero hay muchos muchos gameplay también en el canal para que se den una vuelta por ahí a ver qué les gusta y bueno si me quieren ayudar horrible y descomunalmente compartan este o cualquiera de los vídeos que ven dentro del canal que ustedes más les guste en sus redes sociales favoritas en verdad chicos me están dando una ayuda horrible y descomunal y bueno el éxito no viene mal tampoco hay que decir la verdad por lo demás chicos no dejen de comentar leo siempre todos sus comentarios cuando tengo un poquito más de ratico intento contestar la mayor cantidad de ellos que puedo y si siempre los contesto y de repente algunos más que otros de repente que hay o me da por colocarlos aquí como peticiones y lo demás entonces bueno no dejen de comentar chicos además se relacionan con las demás personas siempre personas dispuestas a contestar sus comentarios ahí si quieren hacer alguna pregunta hay personas que no solamente tengo que ser yo hay muchas personas que están dispuestas todavía está al día de hoy me fío que hay personas que les gusta contestar preguntas y asociarse y de repente convidar a partidas en war thunder entonces no dejen de relacionarse por la caja de comentarios háganse sentir porque por ahí es donde más o menos pueden de repente hacer la pregunta que ustedes quieran o de repente relacionarse con cualquier otras personas ahora sí no lo sigo hinchando chicos espero que les haya gustado el vídeo comentenme a ver qué les pareció o también col coloquen lo que ustedes piensan de esta última actualización y nos estamos viendo en una próxima batalla de la historia de War Thunder chao chao